Mi nombre es Alejandro Londoño. En el momento estoy labrando en el proyecto Hidroeléctrico Ituango. Pues en la música estoy aproximadamente hace unos 6 años que fue la primera vez que grabé una canción en un estudio. Bueno, la canción que grabé se llama Se fue mi amada. Es una canción que compuse pensando en todas las personas que hemos perdido un ser querido. Es una canción que no especifica exactamente a quién perdió. La canción se llama Se fue mi amada, pero puede ser la abuela, la mamá, una amiga. Entonces por eso especialmente escogí esta temática. Bueno, ya somos dos que la hice en compañía de mi amigo Juan Diego Aguilar que también vino a grabar acá con nosotros. La otra se llama Borracho, solamente esas dos por el momento. No, la grabación la hago porque es lo que me gusta, es lo que me apasiona, es lo que yo llevo en mis genes, lo que me gusta desde pequeño, desde que recuerdo que tengo memoria. No, yo desde muy pequeño escuchando a los grandes maestros de la música, recuerdo pues que en mi infancia allá en el pueblo mío, Valdivia, en el campo escuchaba mucho a Darío Gómez, a Johnny Rivera, a Fernando Urbano, todos estos grandes exponentes de nuestra música. Es una oportunidad que es difícil que se vuelva a presentar y también agradecerle al maestro John Pulgarin por esta gran oportunidad que nos está brindando a todos los artistas, los que de alguna u otra manera nos queda difícil pagar una mayor cantidad por una grabación. John Pulgarin, pues lo poquito que he conocido de él, es una gran persona, hace tiempo conozco de él por las canciones tan exitosas que han salido de este estudio, porque por este estudio han pasado grandes personajes de nuestra música popular. Bueno, me enteré del proyecto por medio de las redes sociales porque tengo al maestro John Pulgarin como amigo. Bueno, el estudio sé como nombré anteriormente que han pasado grandes artistas por ese estudio y que han salido grandes éxitos de la música popular, entre ellos esta maldita traición de Alzate, tomando cerveza, bueno, entre muchos otros más. Me sentí muy contento de estar en este estudio por la calidad humana de Don John y de Don William, porque es un estudio de mucho prestigio acá en la ciudad de Medellín. En Facebook me pueden encontrar como Alejandro Londoño, en Instagram como Londoño Music y en YouTube también como Londoño Music. Bueno, mi gente, mi nombre es Quimper Samay Medina Monge. Trabajo en seguridad y vigilancia. Por joy, por diversión, con amigos, hace mucho rato, pero metido en el cuento profesionalmente hace muy poco. No, ya en otra oportunidad he podido grabar. Grabé hace un par de años unas canciones inéditas mías y otros covers como Borracho de Amor. También grabé Te estaré esperando. Grabé una canción de mi inspiración que se llama El Vacilón. La canción que grabamos en el día de hoy se llama Millonario de Amor. La elegí porque es una canción que manifiesta una parte muy importante de una etapa en mi vida muy dura por la que estoy pasando o estoy saliendo de ella o pase y estoy saliendo de ella. Y es lo único prácticamente que me cabra esa riqueza. Pues como todo sueño, como toda ilusión, la meta mía es triunfar, salir adelante, llevarlo al punto más alto, resaltar muy en alto la música popular, nuestras raíces, nuestro género, nuestros matices que día a día se han ido perdiendo palotinamente y han sido acaparados por otros géneros. De mi carrera musical, pues he participado en muchos concursos. Hace poco participé en un concurso de una canción inédita en el departamento del Huila, en el San Pedro. Gracias a Dios me pude traer el primer puesto con una gratificación muy grande, como es el componer una canción para un municipio y traerse uno del premio del primer puesto es algo muy gratificante para uno. Al maestro John Pulgarín le agradezco mucho esta campaña que está haciendo, porque en realidad primero que todo le da la oportunidad a pequeños talentos, como el presente aquí, con anhelos de triunfar, de salir adelante, que muchas veces por los altos costos que tiene hoy en día una grabación no tenemos los recursos económicos a veces para pagar una producción musical, ¿sí? Y hay veces que se quedan muchos talentos así a la deriva, sin ninguna oportunidad de surgir. Y esto es un gran impulso que el maestro también está dando y está aportando un granito de arena al género popular. En realidad día a día nos estamos viendo acaparados mucho por los regionales mexicanos, por las bandas, por otros grupos, otros géneros que están dejando a lado. Y nosotros también como artistas nos estamos olvidando de nuestras raíces, no hay que olvidar nuestros matices de donde venimos, ¿sí? Porque también así como hay grandes artistas en otros países, aquí también en Colombia tenemos muchos pioneros que iniciaron en este género y que hoy en día todavía viven como el maestro Darío Gómez y Alberto Posada y artistas también populares que están metidos en este género para no dejar de caer nuestra música. Del estudio pesé muy poco, la verdad, pesé muy poco. Me enteré por redes sociales, por la publicidad que el maestro envió por las redes sociales y vi la publicación, el número telefónico y me comuniqué directamente con él. El día de hoy fue un día gratificante, lleno de regocijo, alegría, tranquilidad, un calor humano impresionante, una sencillez, muy agradable, todo en armonía, sin palabras. Mis redes sociales me encuentran como Quienfra Medina. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Diego Aguilar. Bueno, actualmente trabajo en una finca ganadera y me dedico a la música popular. Bueno, aproximadamente llevo ocho años interpretando este bonito género, popular. Bueno, claro que sí. Tengo por el momento cinco canciones grabadas en redes sociales. He grabado canciones como Mi princesa, A punto de llorar, Ya somos dos, Soy como soy. Esta canción se llama No me vayas a olvidar. La elegí porque fue una composición que nace luego de perder a mi madre, hace aproximadamente ocho meses. Entonces nace esta canción y como también el deseo de hacerle un homenaje a mi madre. Mi intención en grabar es porque es lo que me apasiona desde niño. Y yo creo que mi más grande anhelo es ser alguien en la música popular. Sacar a flote, mucho más a flote este género popular. Y no dejar de grabar letras y canciones que nacen del corazón. Esta pasión por la música popular nace más o menos cuando tenía seis años. Compongo desde la edad de 13 años. Y he estado en diferentes concursos, tanto como en mi municipio, Valdivia, Antioquia, como también en otras partes que, gracias a Dios, me he llegado a llevar el primer puesto. Y orgullosamente me siento muy bien interpretando a este género popular. Del maestro John Pulgarino opino que es una gran persona, un señor muy profesional en su trabajo. Y se ha ganado mi admiración y mi respeto. Opino de que es una gran oportunidad para los jóvenes, para los artistas que vamos surgiendo. Y yo creo que vale la pena felicitarlo y acoger esta campaña tan bonita que está haciendo, está adelantando el maestro John Pulgarino por los artistas nuevos. Bueno, me enteré por medio de un amigo, en las redes sociales, que es el estudio. Pues sé que, bueno, nunca lo había visitado, pero después de hoy yo creo que me voy muy contento, muy satisfecho por el trabajo que se hizo. Creo que el profesionalismo aquí abunda y es de admirar al señor, al maestro John Pulgarino por el trabajo que desempeña día tras día. Me voy muy contento de este estudio porque se hizo un gran trabajo en el día de hoy. Y la invitación es para que usted, amigo artista que está comenzando, venga. Se una a esta campaña tan bonita y le aseguro que de aquí se va a ir muy contento. Así como me voy yo. Bueno, en mis redes sociales, Facebook, me pueden encontrar como Juan Diego Aguilar Cantante. Página de seguidores, Juan Diego Aguilar Oficial. Y nada, pues espero que nos hagamos amigos y también que apoyen esta gran iniciativa, este gran proyecto del maestro John Pulgarino. Y se los aseguro que les va a encantar. ¡Gracias! La gente se larará en la casa. ¡Tonemos la biblioteca hasta la casa! ¡I towar! 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 Gracias por ver el video